El 11 de diciembre en Las Vegas El 11 de diciembre en Las Vegas Media distancia el invicto Barbosa Ahí, llegando con derecha, no con la izquierda Y se le cayó el protector Parecía Se agachó demasiado Almagro Lo mide con derecha Anticipó bien con izquierda en recto En chap Ahora Almagro En la medida que lo deje trabajar Barbosa se va a ir agrandando Si Almagro no toma la iniciativa No camina Aunque acá llegó con esa derecha boleada Sobre la cara de Barbosa Hablábamos de las peleas duras, difíciles Para Almagro Atención ahora Que mueve bien arriba con derecha Almagro Era Barbosa el que llegaba antes Peleó con Marcelino López Con Martín Rodríguez en dos oportunidades Y con el campeón argentino Pluma Jonathan Barros El grado de exigencia de Almagro es importante Hoy probando a este invicto El Rosarino Barbosa Es pura potencia Por momentos trabajando bien Inteligentemente Barbosa En otros quizá el exceso de confianza Porque llegó en la primera vuelta En varias oportunidades Y muy bien Acá con izquierda Fallaba con la derecha Lo resolvió bien de contra con la derecha El pecho ahora Almagro Se reparten en el uno por uno No está tan fino ahora Con la puntería para dejar Aunque llegó con derecha Ahora Barbosa No está bien Almagro Llegó Clara y nítida Tambalió, zapateó Almagro Que aguanta bien Guapo ahora El hombre de pantalón negro Se para Basile Le hizo muchos daños a derecha Llegó Clara y nítida Sobre la cara de Almagro Y lo que es el boxeo Cómo es cambiante La situación de un boxeador Que estaba extraviado Que no encontraba el flanco Estamos hablando de Barbosa Y ahora tiene la posibilidad De definir la pelea Va para liquidarlo No está bien Almagro Va para liquidarlo Barbosa Si se serena Lo mide con la La campana Final del segundo round Ya venimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video